Música Cuando yo supe que tenía los sabayos De encuentros que hicimos de un calor De una tarde tan cena Por las mezclas arboledas te robaste el corazón Música De lo único tiempo de baño Resume donde está Mi tonito se acabó Música Para el polvo de mi suerte Encuentré siendo las corrientes Y hasta el puente se rompió Música En el puente roto le llamo yo Música A tu cariño que es el rato Música Así dejaste a mi corazón Música En tu pedazo con tu traición Música Música Porque así soy la mujer Cuando me malas bien Siempre bajan con traición Música Música El puente roto le llamo yo Música A tu cariño que es el rato Música Así dejaste a mi corazón Música Música Porque así soy la mujer Cuando me malas bien Siempre bajan con traición Música 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 Mi vida se está acabando Música 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 Quiero darte cuenta, no es porque eres igual que yo Mucho de ti me he rendido Sabiendo que yo no quiero Quiero tenerte a mi compasión Nos tocamos, cristalinas y transparencias Somos más malas, amiguales y tan diferentes Somos tan contagiados Que no sabemos rodar Pero cuando nos toquemos Nadie en la vida nos va a separar Música Nos tocamos, cristalinas y transparencias Somos tan salvación Nos tocamos, cristalinas y transparencias Somos tan contagiados Que no sabemos rodar Pero cuando nos toquemos Nadie en la vida nos va a separar Música 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 Los novios trasera necesitan lloros al hombre, los borrachos con su plentalla por los callejones. Lo único es la banqueta batallando chiquiera, los boles de las vidas enseñando la carrera. El sombreradero se baila al calabaciado, el héroe de juanachas hoy en lo oscuro retenado. En las arquecuales, en el barcoche que adoré, en el rey del velado y en el pueblo veladores. A veces siento y pienso y a veces no más me siento. A veces no más me asomo y me meto más adentro. La banqueta me despido, dispense en la envoltura. Le tengo la cascañita y antes de poner la envoltura. La pizza que le gusta al micro. La pizza que le gusta al micro. La pizza que le gusta al micro. Estamos en estos momentos dando continuidad a esta tremenda fiesta. Como pueden ver el baile se ha armado. Tremendo ambiente el que seguimos viviendo por acá. En estos momentos. Saludos para la quinceañera Alicia Noemí Vázquez Mendoza. También quiero saludar a los patrocinadores. Emanuel Cruz y Maribel Mendoza. También saludos para los hermanos de la quinceañera para Sonia Mendoza. Saludos también para Dennis Benjamín. Saludos también para Oscar Daniel. Quiero también saludar a la abuela Julia Ramos. Saludos también para el tío Adolfo y Nelly. Saludos también a los sobrinos Alejandro y Evelyn. Saludos también hasta Estados Unidos. Saludos ahí para los tíos Ovidio, Raúl y Samuel. Saludos también para la tía María Dolores. A los primos Raúl, Eduardo y Leslie. Continuamos con el buen ambiente papá. Quedan con sonido. Saludos también. Saludos también. Saludos itnicios. Jesús pel García. Saludos también para Nichtra. Firenze fría. む. Yo voy a ir conmigo, si quieres caer más, me la siento en el río. Si quieres ver en el mismo modo, te pones de este río. ¡Gracias! ¡Gracias!